Las universidades debemos contribuir a la formación de capacidades institucionales, recursos humanos, así como a la generación de conocimiento relevante para la transparencia. Es necesario promover la Ley General de Archivos y la Ley General de Datos Personales, así como una política institucional para homologar lineamientos en materia de archivos a nivel nacional, así como se hizo la Ley de Contabilidad y Gasto Gubernamental para homologar los sistemas contables, sería bueno que promoviéramos leyes federales que pudieran homologar esto a nivel nacional. Yo lo que diría es, ¿cuánto cuesta la transparencia? Bueno, en nuestro caso, en la Universidad de Guadalajara, a lo que decía el rector de la UAM, si alguien llega y pide información y esa información está, es muy claro. O él lleva la USB donde se deposita, o si se van a sacar las hojas, él paga las hojas, el material. Ojo con esto, es cierto lo que decía, hay un montón de peticiones que tienen que ver con cuestiones políticas o económicas, así también hay un mal uso de la transparencia y hay que decirlo aquí con toda sinceridad, ahorita voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, la mitad de solicitudes difíciles, nosotros lo citamos a que comparezca el solicitante, le decimos aquí está la información, le damos cita de lunes a viernes de 10 a 12 de la tarde para que venga a, ¿cómo se llama?, a disponer de ella con mucho gusto. La mitad de los casos no se presenta. Cuando les decimos aquí está la información, acude por ella, por favor. Dos, ya no sacamos las copias nosotros con antelación. ¿Por qué razón? Nos hemos quedado de pronto con 500 copias que nadie recoge y nadie se hace responsable por un problema. Porque la ley dice que puede ser anónimo, o sea, puede utilizar un pseudónimo o puede poner un nombre y nosotros tenemos que dar, por cierto, el nombre que se puso ahí, ¿verdad? Otro tema, hay periódicos, bueno, voy a hacer un poquito más light en lo que voy a decir. Hay medios de comunicación que quieren forzosamente obligar a la universidad a darles contratos de publicidad. La universidad tiene autonomía para eso. La universidad decide a quién le da contratos y por qué montos y define su política editorial para eso. Ah, pero un medio inconforme con eso. Entonces, acude al sistema de transparencia y luego ubica datos y luego publica al día siguiente. El rector de la universidad tiene cinco parientes en la nómina. ¿Sí? Bueno, ahí, ¿cómo usó el sistema de transparencia? Dice, ah, pero no hay nada, ¿cuándo esas personas se incorporaron? Si el rector tuvo que ver con su incorporación, ¿cuántos años de antigüedad tiene? A lo mejor algunos de ellos empezaron a trabajar antes que el rector a la universidad, pero todo eso no se informa en el medio. Lo que se dice fue simplemente la primera cosa que dije. Pero el propósito del medio, una vez que sale publicado, a la semana siguiente, es llegar y decirle, ¿ya reconsideraron si nos van a contratar el paquete de publicidad? Entonces, ahí está muy clara la vinculación de una cosa con la otra. Con todo lo anterior, concluyo diciendo que para la Universidad de Guadalajara es mejor enfrentar los problemas para ejercer el derecho y las obligaciones de responsabilidad y de rendición de cuentas que enfrentar los problemas por la opacidad. O sea, en pocas palabras, es mejor hacer todo para enfrentar los temas y cumplir con las responsabilidades y los derechos en razón del derecho a la información. Muchas gracias. Gracias. Gracias.